El mundo está viviendo no sólo una época de cambios, está viviendo un cambio de época, un cambio de época en el que la agenda climática y medioambiental, la transición energética y medioambiental están ahí con una fuerza transformadora impresionante. Pero no sólo estas tendencias, también está la digitalización, esto es una revolución tecnológica que está cambiando nuestras formas de trabajar, de producir y de consumir. También está la irrupción de las mujeres, por primera vez en la historia con una fuerza impresionante que afecta también positivamente a la fuerza de trabajo y a las relaciones laborales para romper todo tipo de discriminaciones, desigualdad, brechas y que aporta un estímulo muy importante a esa fuerza de trabajo. En este proceso de cambios es muy importante vislumbrar cómo hacer el futuro del trabajo, qué perspectivas va a tener el futuro del trabajo. Bueno, el futuro del trabajo será lo que la sociedad quiera que sea, no está predeterminado. Pero lo importante de ese futuro del trabajo es orientarlo desde dos perspectivas. La perspectiva de ir hacia el trabajo decente, y queda mucho que hacer en el mundo para alcanzar el trabajo decente, y la perspectiva de hacerlo con diálogo social. Y esto es lo que está en esencia de las transiciones justas, no sólo de la transición por razones climáticas, sino de todas las transiciones que va a vivir el empleo. El cambio climático tiene y va a tener enormes impactos, no sólo sobre los ecosistemas y sobre la salud de las personas, también sobre la economía y sobre el empleo. Y hay que evitar, de cualquier manera, que la temperatura global suba más de 2 grados centígrados. ¿Por qué? Porque eso significaría un cambio climático catastrófico. Y evitar eso significa actuar de manera urgente, rápida, en una transición enorme de las formas de trabajar, producir y consumir, y una transformación enorme de nuestra economía y de nuestro empleo. Esta transformación se tiene que hacer de manera justa, porque así como los impactos del cambio climático actúan más sobre las personas más vulnerables, también las medidas para hacer frente al cambio climático y esa transformación económica y de los sectores productivos puede tener impactos negativos en las personas más vulnerables. Entonces, ¿cómo conseguir tener todas las ventajas que significa la transformación para evitar el cambio climático y no tener los inconvenientes que puede acarrear esa transformación? A través de mecanismos de transición justa. ¿Qué es la transición justa? Por lo tanto, actuar en el proceso de transición de manera que maximicemos las oportunidades de empleo y de bienestar a la vez que atendemos a los posibles efectos adversos sobre el empleo y, sobre todo, a las personas que pueden sufrirlo. ¿A través de qué? Pues a través de políticas específicas. En primer lugar, de protección social, porque si hablamos de un cambio en la situación de empleo, será necesario que las personas no pierdan sus ingresos. En segundo lugar, dándoles formación, adaptándolas a los nuevos empleos que se van a generar por las políticas para hacer frente al cambio climático. Y, en tercer lugar, facilitando su empleabilidad y generando el empleo necesario y las bolsas de empleo necesarias para que esas personas puedan transitar. Pero no se trata solo de las personas que directamente pueden perder su empleo. También se trata de aquellos territorios que pueden verse afectados porque decae la actividad económica en su conjunto y puede verse afectada la prosperidad, el bienestar y el empleo en su conjunto. De manera que la transición justa implica también una serie de actuaciones, de inversiones, como no, de negociaciones con todos los actores sociales, con los empresarios, con las organizaciones sindicales, con los trabajadores, con los representantes de la ciudadanía en su conjunto, para que la sustitución de unas actividades por otras no genere más pobreza y más adversidad para las personas que más sufren, sino, por el contrario, genere más bienestar, más empleo y trabajo decente. Esa es la transición justa. Las primeras discusiones sobre la necesidad de incorporar la dimensión social surgieron en el año 97, en la COP3, pocos años después de la firma de la Convención en 1992, y no fue hasta el año 2015, en la COP21, en el Acuerdo de París, que por primera vez se incorpora la idea de transición justa. La necesidad de llevar todos estos procesos de cambio que significa la mitigación y la adaptación al cambio climático con criterios de transición justa sobre la reconversión del empleo. A partir del Acuerdo de París, la transición justa forma parte de todos los acuerdos internacionales. A nivel nacional, hay unos países que la van adoptando y otros no tanto. La Unión Europea la adopta en todas sus políticas, incluidas en las políticas actuales de recuperación económica y social, está incluida la transición justa, y luego hay países que han tenido una actuación más vigorosa. Es el caso de España, que tiene una actuación muy temprana. De hecho, España es el primer país que aprueba una estrategia de transición justa y el país que cuando adopta una ley de cambio climático, introduce la transición justa como un mandato para las políticas climáticas de todas las instituciones y el diálogo social para alcanzarla. Cuando asumí a finales del año 91 del siglo pasado la responsabilidad de Medio Ambiente, la Secretaría Confederal de Medio Ambiente de Comisiones Obreras, pues en ese momento era el único secretario ejecutivo de Medio Ambiente que había una organización sindical en todo el mundo. Hoy no creo que haya organización sindical en el mundo que no tenga un responsable de Medio Ambiente, de Sostenibilidad o afines. En los diálogos que teníamos con los sindicatos americanos, cuando les hablábamos de la transición justa, un sindicalista americano me dijo claramente, dice, mira, el protocolo de Kioto del que nos hablas es nuestra tumba y la transición justa es el ataúd. O sea, que lo que nos estás proponiendo es un bonito entierro. Este era el debate que teníamos entre sindicalistas europeos y sindicalistas norteamericanos. Sin embargo, el Katrina les hizo pensar. Se perdieron medio millón de empleos. Luego se generaron empleos en la reconstrucción, pero aquello tuvo un impacto enorme en el empleo y en las personas más vulnerables. Y aquello hizo reflexionar a muchos sindicalistas y ahí empezó a cambiar la cuestión. Ya había sindicatos, sindicato del metal, había una alianza blue-green en Estados Unidos que quería introducir la agenda ambiental en el sindicalismo, pero nada comparable con lo que existe hoy en día, donde incluso hay una iniciativa de Naciones Unidas, la de Green Jobs, pilotada por la OIT, con una participación sindical de primer nivel, una participación gubernamental también de primer nivel. Y todo esto ha sido un proceso muy rápido. A quien lo ha vivido le parecía que era demasiado lento, pero en realidad ha sido un proceso muy rápido de transformación de unos sindicatos que inicialmente eran muy ajenos a la inquietud medioambiental, a lo que pasaba en la naturaleza, a una visión de la naturaleza como recursos que usar para el desarrollo económico, la prosperidad y el empleo, a tener una visión diferente como la que se tiene hoy en día. Incluso la expresión que domina el sindicalismo mundial es la de que no hay empleo en un planeta muerto. Europa tiene cierto liderazgo en la agenda climática y este liderazgo en la agenda climática implica también un cierto liderazgo en la transición justa. Ya inicialmente, cuando Europa elabora sus políticas energéticas, ya introduce criterios de transición justa pensando en el cierre de las minas de carbón y en el cierre de las térmicas. Ahora, con las políticas para la recuperación económica y social tras la pandemia, que son políticas únicas, es la primera vez que Europa hace una inversión mutualizada, común, como la que está haciendo, con la envergadura económica que está teniendo más de 700.000 millones de euros, es el momento de pensar en esa transformación ya que se está empujando la transformación y pensar en la dimensión social de esa transformación y en la dimensión ambiental. Curiosamente, en Europa ha habido la coincidencia de inversiones para la recuperación Green Deal y por eso en esas inversiones para la recuperación se ha hecho un planteamiento de que esas inversiones deben ir a la transición energética y la transición ecológica relacionada con la agenda climática, pero también deben ir a la integración social y por lo tanto a la transición justa. La adopción de la estrategia de transición justa que se hace en el mismo momento también en que se adopta la emergencia climática en España no es sólo una declaración política que lo es sino que está vinculada a las negociaciones concretas que están sucediendo en ese momento para cerrar las minas y para cerrar las térmicas del carbón. Se trata de hacer un enfoque completamente diferente del que se había hecho en el pasado en el cierre de las minas. Hasta ahora toda la reconversión minera se había hecho por razones económicas. Es la primera vez que se hace una reconversión minera por razones ambientales y por razones climáticas y se va a hacer de manera diferente. Hay negociaciones entre las partes por supuesto el gobierno las empresas mineras sean públicas o privadas y los representantes de los trabajadores mineros y de los trabajadores en general y negocian duro pero se alcanza un acuerdo hay un acuerdo un marco para la reconversión minera y este acuerdo tiene resultados concretos es la primera vez que se llega a un acuerdo de reconversión con medidas sociales este es el primer momento el primer momento es el acuerdo minero el acuerdo para la reconversión minera pero esa experiencia resulta positiva es una experiencia de transición justa sin ninguna duda y entonces se extiende a todos los cierres que tienen que ver con la transición energética no solo ya de las minas sino también de las térmicas de carbón incluso de las nucleares y crea también el instituto para la transición justa que es el organismo público que va a facilitar esas negociaciones y que va a facilitar no solo la estructura de esos convenios sino sobre todo que esos convenios lleven a realidades ¿qué significa realidades? por un lado protección social para todas aquellas personas que se ven afectadas los trabajadores que pueden perder su empleo y por otro lado medidas de inversión medidas de formación medidas de recolocación y todo eso se hace con un amplio diálogo social son 14 convenios pero son 560 entidades las que han participado no solo el diálogo social tradicional tripartito empresarios sindicatos gobierno sino también ayuntamientos comunidades autónomas universidades entidades representativas de la ciudadanía de todo tipo ya digo 560 entidades han participado están participando en esos procesos y son inversiones 1600 proyectos de inversión que están ahí encima de la mesa algunos ya se han puesto en marcha ya se han creado 2000 empleos mostrando que es posible una reconversión con diálogo social y una reconversión con medidas sociales una reconversión no traumática de verdad cuyo resultado no va a ser menos empleo cuyo resultado va a ser más empleo y más prosperidad mejor empleo porque va a ser más diversificado en esas cuencas una de las características que tiene el empleo es que es muy masculino ¿qué pasa con las mujeres? ¿cuáles son sus perspectivas sus oportunidades de desarrollo si el empleo que se crea es solo masculino el empleo que se está creando está más diversificado es también para las mujeres por supuesto es para los jóvenes que están buscando acceder al primer empleo y eso va a fijar territorio y eso va a fijar comunidad ya digo que es un ejemplo que incluso trasciende la agenda climática desde el punto de vista de la agenda global queda muchísimo por hacer o sea Europa se ha comprometido a reducir sus emisiones un 55% pero el resto del mundo no y está lejos de comprometerse a esos niveles refiriéndonos por ejemplo a la transición justa en Europa es más fácil hacerla ¿por qué? porque Europa cuenta con sistemas de protección social robustos la gente que va al desempleo tiene un sistema de desempleo mejorable que no llega a todo el mundo bueno se mejora el sistema y que llegue a todo el mundo pero tiene sistemas de desempleo y tiene sistemas de protección social de manera que la gente cuando no puede trabajar la gente se gana la vida trabajando pero cuando no puede trabajar porque es pequeña porque es mayor porque está en situación de enfermedad laboral o no porque está en situación de desempleo porque sufre una reconversión bueno tiene protección esa es la base del acuerdo social esa es la base de que funcione la sociedad en todo tipo de contingencia bueno eso a nivel mundial no existe más del 50% de los 3.000 millones de trabajadores que existen a nivel mundial no tiene protección social construir un sistema básico de protección social en todo el mundo generalizarlo es la base para poder ir a procesos de transición justa aquí entonces aquí las agendas confluyen la agenda social la agenda laboral la agenda climática confluyen y si la desigualdad se incrementa y si no hay una vía para dotar globalmente a todos los países de un sistema por básico que sea de protección social pues las transformaciones necesarias que exige la agenda climática que son muchas y muy importantes para evitar un cambio climático catastrófico será muy difícil que se puedan llevar a cabo este enfoque europeo tan interesante inversiones mutualizadas con criterios de Green Deal con criterios de sostenibilidad ambiental y de integración social puede verse afectado en estos momentos puede verse afectado por la guerra por la invasión de Ucrania por Rusia y la guerra que ha desatado Rusia puede afectar porque la situación desde el punto de vista de la energía es muy sensible y todos estos cambios van a llevar a posiciones encontradas va a haber quienes van a decir es más necesario y más urgente que nunca hacer la transformación ir a las energías renovables ir a sistemas energéticos más autónomos y va a haber quien diga y plantee los ritmos de la transición energética deben desacelerarse y deben moderarse entonces va a haber un encontronazo entre las dos posiciones y no sabemos que posición es la que va a poder salir adelante porque las incertidumbres son tan grandes también como las incertidumbres del desarrollo del conflicto armado cuánto va a durar se va a extender o no se va a extender todo esto genera grandes incertidumbres sobre este plan europeo y había ya ciertas pistas de desaceleración del propio plan el hecho de incluir en la taxonomía ambiental la energía nuclear y el gas no era una buena noticia en el caso de España afortunadamente España ha decidido que no que ni el gas ni la energía nuclear son verdes y por supuesto que en el periodo de transición hay un tiempo para el cierre de las nucleares pero se va a mantener ese tiempo del cierre de las nucleares que está fijado ya con un acuerdo y hay un tiempo para la utilización del gas de transición como no pero una cosa es saber que mientras vamos al 100% de las energías renovables no solo en la electricidad sino en el conjunto del sistema energético hay que utilizar otras fuentes y otra cosa es no organizar la desaparición de esas fuentes y en particular no organizar la mitigación de los efectos sociales adversos que pudieran tener y en el conjunto de las luces y en el conjunto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.